Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este cara a cara, cara a cara entre ustedes y yo. Estamos aquí cara a cara. Hoy voy a dar mi top 5 de 5 libros, de mis 5 libros favoritos, los que más me gustan. Alguna salvedad. Obviamente la Biblia no está aquí incluida porque obviamente es el libro que todo cristiano prefiere, es el libro de libros, es un libro que está por encima de cualquier otro texto, es nuestra fuente de fe, doctrina y práctica. Así que obviamente no voy a incluir la Biblia, es como en los listados de los libros más vendidos cada año, nunca se incluye la Biblia porque siempre gana. Así que en este listado no la voy a incluir, pero obviamente es el libro que todo cristiano debe leer para llegar al conocimiento de Dios. Pero sí voy a incluir 5 libros que a mí me gustan mucho y que creo que para todo cristiano son de edificación. Comencemos con el número 5. Este libro se titula Existe Dios y es de Hans Kunk, que es un sacerdote católico. Alguno me dirá, ¿cómo? ¡Está loco! Nos va a dar 5 libros y comienza con un libro de un sacerdote católico. ¡Está loco! Y pues sí, estoy algo loco. Pero aparte de eso, el libro es maravilloso. Le da argumentos racionales y filosóficos a favor de la existencia de Dios y los compara con todos los argumentos filosóficos históricos en contra de la existencia de Dios de una manera magistral, explicando el contexto, por qué lo dijo, qué filósofo lo dijo, cómo se puede debatir, de una manera muy buena. Es el mejor libro que yo he leído a favor de la existencia de Dios. Hans Kunk. Además, Hans Kunk no es un sacerdote común y corriente. Por ejemplo, él está en contra de la infalibilidad del Papa. Está en contra de eso. Es un católico medio rebelde con algunas cosas. Me gusta su estilo y es muy interesante el texto. Así que me gustó mucho que hago. Número 4. Tenemos que incluir una teología sistemática. Un cristiano que se respete tiene que haber leído una teología sistemática. Hay muy buenas. Wayne Grudem tiene una de las mejores, pero no voy a recomendar ese. Voy a recomendar la teología sistemática de Berkhoff. Luis Berkhoff hace un resumen de toda la teología protestante, reformada, histórica, de una manera maravillosa, sistematizada, organizada. Pero lo que más me gusta de la teología sistemática de Luis Berkhoff es que compara sus puntos de vista con otras posiciones de otras teologías históricas y argumenta bíblicamente a favor de su posición. Así que aunque hayan cosas de la teología sistemática de Luis Berkhoff con las que yo no estoy muy de acuerdo. Hay algunas cositas que yo no comparto mucho. Sin embargo, es un libro maravilloso. Hay una teología sistemática fácil de leer, comprensible, donde le resumo a usted lo que los cristianos creemos y punto. La teología sistemática de este señor de los Países Bajos, Luis Berkhoff. Número tres. Estoy hablando de un clásico de la literatura cristiana que todos cristianos van a tener en su biblioteca. Esto lo escribe Joan o Jean Bunyan y es El progreso del peregrino. Es una poesía hecha libro. Nos cuenta la historia de un hombre llamado cristiano y cristiano con sus vestidos andrajosos, vuelto nada. Intenta salvar a su familia ya que sabe que su ciudad va a ser destruida, pero su familia no le hace caso, no le obedece. Así que cristiano se encuentra con alguien que se llama evangelista y comienzan todo un proceso y lo que básicamente hace Juan Bunyan aquí es mostrarnos todo el proceso de salvación del cristiano y cómo es guiado por el señor para salir de su ciudad que está condenada a la destrucción a la ciudad celestial. Es un libro maravilloso que además en forma de historia como contando un sueño nos comienza a enseñar una cantidad de verdades teológicas bíblicas súper profundas. Entonces uno aprende mucho de teología con un libro que nos está narrando una historia, que es como un cuento, como una historia maravilloso. Ese es mi número tres, Juan Bunyan. Número dos. Para todos los que amamos la apologética, es decir, la parte de la teología que defiende la fe y la sana doctrina. Para todos los que amamos la apologética, tenemos que leer este libro. Se llama Cristianismo en crisis y el autor es el teólogo estadounidense Hans Hanegraaff. Hans Hanegraaff hace un resumen de las grandes herejías del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El resumen desde donde salieron todo esto del movimiento de la fe, de la declaración positiva, del movimiento del reino ahora, hace un resumen histórico. Además comienza con una introducción muy impactante. Él comienza a narrar, une en una sola historia todas las herejías y malas interpretaciones de los maestros de la fe contemporánea y crea una historia que a uno le suena ridícula, absurda, a Dan con alas volando por una cantidad de cosas que uno dice, ¿de dónde saca todas estas cosas tan locas? Y él resulta resumiendo todo eso en que lo han dicho todos estos falsos apóstoles y falsos pastores y falsos profetas. Y nosotros nos creemos ese cuento tan ridículo. Y después ya comienza a hacer todo el análisis histórico. Habla de Kenneth Hagen, Kenneth Copperland, Benny Hinn y de otros que han predicado una falsa doctrina. Pero lo hace sustentado históricamente. Él ha sido demandado por lo que escribió en ese libro. Sin embargo, pues a mí me gustan esas personas que se atreven a decir en la cara las cosas como son. Y pues a veces no tenemos otra forma que los medios de comunicación, los videos, los libros, ese tipo de cosas. Me gusta mucho. Cristianismo en crisis. Han Hanegraft. Y antes de darles mi número uno, algunas menciones honoríficas. ¡Gracias! 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 Bueno, les voy a dar el libro favorito, el que más me gustó leer. Lo he leído como tres veces ya. Es un librazo. Es excelente. Y también es de apologética. Es lo mío. Es lo que me gusta. La apologética cristiana. Y este libro lo tengo aquí. Se lo voy a mostrar. Este libro se llama Fuego Extraño del Pastor Jean MacArthur. Fuego Extraño. A los carismáticos no les gusta ni cinco este libro. Porque pues destapa muchas cosas que se predican en bastantes iglesias carismáticas que están completamente en contra de la verdadera doctrina. Hay cosas de Jean MacArthur que yo personalmente no comparto. Sin embargo, este libro está muy bien escrito y es bíblicamente muy fundamentado. Es decir, contradecir lo que Jean MacArthur dice en este libro de manera bíblica es muy difícil. Es un libro muy bueno. Es un libro que recomiendo. Jean MacArthur, Fuego Extraño y todo apologista, todo amante de la sana doctrina debería leerlo. Bien, ahí están mis cinco libros favoritos y algunas otras recomendaciones. Si usted tiene otros libros que nos quiera recomendar, pues escríbalo ahí en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Caracara de Biblia Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!